Estamos con el señor Carlos Barrales, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Jereza. Hoy están en protesta. ¿Cuál es el motivo? Bueno, ustedes comprenderán, hemos estado en una medida de lucha, viendo los beneficios de los trabajadores, porque eso es nuestro propósito, que los trabajadores tengan sus beneficios. Por lo tanto, hemos suspendido la medida de lucha porque el director se ha comprometido con los trabajadores y hoy en día no está cumpliendo. Y la protesta es justamente porque los compañeros CAS, especialmente los CAS, están molestos, especialmente contra mi persona, porque acá parece y dicen que me vendía. Y aquí les voy a demostrar que Carlos Barrales no se vende, que Carlos Barrales siempre luchaba por los trabajadores. Aquí siempre les he dicho, yo he regresado porque había dirigentes abusivos y atropellaban a los trabajadores. Y eso lo hemos demostrado con los compañeros CAS, ellos ahora están tranquilos, no pasa lo que acá a rato concursaban porque la ley es bien tácita. El compañero CAS, un año de trabajo y al fin de año tiene que continuar. Eso se está haciendo respetar ahora. Y ahora los beneficios también les corresponden, porque en Lima a los CAS también les pagan sus uniformes, les pagan su soporte nutricional y que no hay presupuesto, ¿cómo que no hay presupuesto? Para ese gestión, tiene que gestionar. No hayamos tenido problemas la vez pasada, se han dado a las otras unidades de los tres millones y entonces la CAS es primero, primero nuestro beneficio es nosotros. Yo discrepo con los otros compañeros de un director, porque ellos también son un director y como un director tiene un director, tiene funcionarios como planificadores que ganan igual que un planificador de acá. Por lo tanto tienen que gestionar los presupuestos, así como trabajamos acá. ¿Y de cuántos CAS estamos hablando? Un promedio de 700 CAS de los antiguos, o sea los que están en la 311-31, ellos les corresponde este beneficio. Ahora se van a sumar el próximo año casi los 1.000 CAS que ya están pasando también, la 311-31. Ya van a tener que trabajar para el próximo año con todos los trabajadores, porque el beneficio es para todos, no solamente para los nombrados. Ahora, ya han conversado con el gerente, el doctor Cháner Sumaeta, entendiendo que como no ha cumplido, está retomando esta medida o todavía no ha habido ningún acercamiento. El día martes hablaba con el doctor que él tenía que cumplir, porque esa es su palabra. Pasa miércoles, jueves y no cumple. Y es el malestar de los trabajadores, contra mí vienen, usted sabe, el dirigente lo insultan de todo. Y yo tengo que defenderme y salir al frente con ellos. Y este es el malestar, no cumple. ¿A qué diálogo vamos a ir si hemos suspendido una medida de lucha? En estas horas, en estas horas de la protesta, no había, el doctor... El doctor también no se acerca, seguramente va a salir a la radio a despoticar y de repente a denunciarme. Aquí estamos para recibir todas las denuncias, pero aquí nosotros vamos a luchar por los trabajadores. Y usted sabe perfectamente que estos compañeros ganan 1.000 soles. Y un beneficio para un soporte nutricional o para un uniforme, bien le cae a ellos. Y usted es testigo de esto, entonces es el malestar de ellos. Entonces, yo no puedo callarme cuando el doctor no cumple. Ahora, esta medida, este plantón, si no hay ninguna solución, ¿qué van a hacer? Usted sabe que las asambleas son las que deciden. Las asambleas se toman acuerdos. Y si tenemos que reiniciar, nos iremos de acuerdo a la ley. Muchas gracias. Gracias. Gracias.